Muy bien, vamos a continuar con la lectura de la comunicación preliminar, también conocida como sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Dice el capítulo 2. El empalidecimiento, repito, el empalidecimiento o pérdida de afectividad de un recuerdo depende de varios factores. Sobre todo importa, perdón, lo que sobre todo importa es si frente al suceso afectante se reaccionó enérgicamente o no. Por reacción entendemos aquí toda la serie de reflejos voluntarios e involuntarios en que, según lo sabemos por experiencia, se descargan los afectos, desde el llanto hasta la venganza. Si esta reacción se produce en la escala suficiente, desaparece buena parte del afecto. Nuestra lengua testimonia este hecho de observación cotidiana mediante las expresiones sich aus toben, que quiere decir como en español desfogarse. Y otra palabra en alemán, otra frase en alemán, desahogarse llorando, quiere decir en español, etc. Si la reacción es sofocada, el afecto permanece conectado con el recuerdo. Un ultraje envuelto, con ultraje quiere decir una agresión, perdón, aquí me he equivocado, no es envuelto, es un ultraje devuelto. Aunque solo sea de palabra, es recordado de otro modo que un ultraje que fue preciso tragarse. El lenguaje reconoce también ese distingo en las consecuencias psíquicas y corporales y de manera en extremo característica, designa, viene otra palabra en alemán, krankung, que se traduce al español como afrenta en el sentido de mortificación al sufrimiento tolerado en silencio. Mira, qué bello, eso está muy bonito, del alemán. Es algo que, digamos, permite el estudio de las palabras de otros idiomas, el podernos acercar a un mismo fenómeno de manera muy particular, no con una palabra específica. Voy a continuar con la lectura. Dice, la reacción del dañado frente al trauma solo tiene, en verdad, un efecto plenamente catártico si es una reacción adecuada, como la venganza. Pero el ser humano encuentra en el lenguaje un sustituto de la acción. Con su auxilio, el afecto puede ser, entre comillas, abreaccionado, casi de igual modo. Aquí se nos hace la observación número 8, que dice, en este pasaje, los términos catarsis y abreacción hacen su primera aparición en una obra impresa. Freud había empleado abreacción anteriormente en una carta a Fliss, el 28 de junio de 1892, en la que hacía referencia al presente trabajo. Esto lo podemos encontrar en la carta número 9. Retomo el texto y dice, en otros casos, el decir mismo es el reflejo adecuado, como queja y como declaración en el caso de un secreto que atormenta. Entre paréntesis, la confesión. Viene esto entre signos de admiración, ¿vale? Continúa, cuando no se produce esa reacción de obra, de palabra, o mediante el llanto en los casos más leves, el recuerdo del hecho conserva en principio su tinte afectivo. La abreacción, es decir, la reacción, repito, la abreacción no es, en pero, el único modo de tramitación de que dispone el mecanismo psíquico normal de la persona sana cuando ha experimentado un trauma psíquico. Su recuerdo, aunque no se lo abre acciones, entra en el gran complejo de la asociación, se inserta junto a otras vivencias que acaso lo contradicen, es rectificado por otras representaciones. Por ejemplo, tras un accidente, al recuerdo del peligro y a la repetición debilitada del terror, se acopla el recuerdo de lo que luego sobrevino, el rescate, la conciencia de la actual seguridad. El recuerdo de una afrenta es rectificado poniendo en su sitio los hechos, ponderando la dignidad propia, etc. Así, por medio de unas operaciones asociativas, el hombre normal consigue hacer desaparecer el afecto concomitante, es decir, el afecto que viene junto con el hecho. A esto se suma esa universal borradura de las impresiones, ese empalidecimiento de los recuerdos que llamamos olvido, y que desgasta sobre todo a las representaciones ya ineficaces afectivamente, es decir, representaciones que ya no pueden despertar afecto. Continúa. Ahora bien, de nuestras observaciones se sigue que los recuerdos que han devenido ocasionamientos de fenómenos histéricos se han conservado, se han conservado durante largo tiempo con asombrosa frescura y con su plena afectividad. Esto es impresionante, en verdad. Aquí debemos mencionar otro hecho llamativo que hemos de valorizar luego. Los enfermos no disponen de estos recuerdos como disponen del resto de su vida. Al contrario, estas vivencias están completamente ausentes de la memoria de los enfermos en su estado psíquico habitual, o están ahí presentes solo de manera en extremo sumaria, es decir, muy superficialmente, apenas si se acuerdan de ellas. Únicamente, continúa el texto, únicamente si se indaga a los enfermos en estado de hipnosis, esos recuerdos acuden con la vividez intacta de unos acontecimientos frescos. Así, una de nuestras enfermas reprodujo durante medio año en estado de hipnosis con vividez alucinatoria, es decir, para ella el recuerdo no era simplemente una evocación, lo vivía realmente como una alucinación, muy vívido, como muy presente, ahí estaba. Con vividez alucinatoria todo cuanto le había excitado esos mismos días del año anterior, en el curso de una histeria aguda. Un diario íntimo de su madre, diario cuya existencia la enferma desconocía, demostró que la reproducción, es decir, en el recuerdo de la alucinación, era fiel. Esto lo veremos un poco más adelante. Otra paciente revivió, en parte en la hipnosis, otra vez. Otra paciente revivió, en parte en la hipnosis, en parte en ataques espontáneos y con nitidez alucinatoria, todos los sucesos de una psicosis histérica que había pasado diez años antes y sobre la cual, hasta ese reafloramiento, había padecido amnesia casi completa. También algunos recuerdos de importancia etiológica, es decir, etiológica quiere decir siempre al respecto del origen de lo que causa. Continúo, también algunos recuerdos de importancia etiológica de entre 15 y 25 años de antigüedad, se demostraron en ella asombrosamente intactos y provisto de intensidad sensorial, poseyendo a su retorno la plena fuerza afectiva de unas vivencias nuevas. Solo podemos buscar el fundamento de ello en que tales recuerdos han de estar eximidos de las absorciones descargadoras antes elucidadas, es decir, lo que nos lleva al olvido, lo que nos lleva, digamos, a combatir la fuerza del afecto de una vivencia. Vamos a continuar, dice, en efecto se demuestran que esos recuerdos corresponden a traumas que no han sido suficientemente abreaccionados. Aquí, digo, yo quisiera hacer el comentario, este tipo de palabras abreaccionados, después ya no se usa, ya Freud no lo usa, no regresa sobre este uso de palabras. Bien, podríamos sustituir la palabra abreacción por la palabra acción, justamente, no han sido justamente actuados. Continúo, y a poco que ahondemos en las razones que impidieron esto último, descubriremos al menos dos series de condiciones bajo las cuales es interceptada la reacción frente al trauma. En el primer grupo incluimos los casos en que los enfermos no han reaccionado, aquí simplemente dice reaccionado, frente a traumas psíquicos porque la naturaleza misma del trauma excluía una reacción, como por ejemplo la pérdida que se presentó irreparable de una persona amada. O porque circunstancias sociales lo imposibilitaron, o porque se trataba de cosas que el enfermo quería olvidar, y por eso adrede las reprimió, o desalojó de su pensar consciente, las inhibió y sofocó. A esas cosas penosas, justamente, se las halla luego en la hipnosis como base de fenómenos histéricos, como delirios histéricos de monjes y religiosas, de mujeres abstinentes, de niños bien educados. La segunda serie de condiciones no están comandadas por el contenido de los recuerdos, sino por los estados psíquicos en que sobrevinieron las vivencias en cuestión. En la hipnosis, uno haya como ocasionamiento de síntomas histéricos, también representaciones que, sin ser significativas en sí mismas, deben su conservación a la circunstancia de haberse generado en afectos graves y paralizantes, como el terror, o directamente en estados psíquicos anormales, como el estado crepuscular semihipnótico del soñar despierto, los estados de autohipnosis y fenómenos similares. Aquí fue la naturaleza de esos estados lo que imposibilitó reaccionar frente a lo que sucedía. Ambas clases de condiciones pueden, desde luego, conjugarse y, de hecho, lo hacen a menudo. Ese es el caso cuando un trauma en sí eficiente sobreviene en un estado de afecto grave o paralizante o de conciencia alterada, pero parece también que, en virtud del trauma psíquico, en muchas personas se suscita uno de estos estados anormales, el cual, a su vez, imposibilita la reacción. Bueno, me he saltado una nota de James Strachey. Simplemente afirma que hace un poquito se escribió por primera vez, aparece por primera vez el verbo reprimir del alemán verdrangen, en el mismo sentido que luego tendría en psicoanálisis. Voy a omitir esa nota de James Strachey, es una nota larguísima. Simplemente es parte, digamos, de lo que James Strachey quiere hacer con la obra freudiana, ir como llevando una cuenta del uso de las palabras. Yo realmente no lo considero tan necesario. Vamos a continuar. Estábamos hablando de estos estados anormales, ¿no?, que acompañan muchas veces la formación del trauma. Continúa el texto, dice, Ahora bien, ambos grupos de condiciones tienen en común que los traumas psíquicos no tramitados por vía de reacción no lo son tampoco mediante procesamiento asociativo. En el primer grupo es el designio del enfermo el que quiere olvidar las vivencias penosas y excluirlas en lo posible de la asociación. En el segundo, ese procesamiento asociativo no se produce por falta de un vasto enlace asociativo entre el estado de conciencia normal y el patológico en que se generaron aquellas representaciones. Enseguida tendremos ocasión de considerar con más detalle estas constelaciones. Cabe decir, pues, que las representaciones de venidas patógenas se conservan tan frescas y con tanto vigor afectivo porque les es denegado el desgaste normal por abreacción y por reproducción en estados de asociación desinhibida. Aquí finaliza el segundo capítulo y yo creo que ya mi voz me está marcando o me está indicando que descanse. Así que por hoy de mi parte será todo. Yo creo que mañana volveré para dedicarle un poco más de mi tiempo a la lectura de esta gran obra. Gracias.